qué tal amigos saludos a unas horas de que termine el 2020 yo solamente quiero agradecerles a todos por el apoyo quiero agradecerle a mis amigos a mi familia que me apoyan que me prestan sus carros para para poder hacer los vídeos y así yo pueda compartirlo con ustedes a través de youtube algunos los hubo en facebook entonces es muy agradecido con todos y pues no ha sido un año fácil verdad porque pues por todo esto que estamos pasando pero aún así hay que seguir echando ganas a tratar de cuidarnos y pues yo solo quiero desearles un feliz año nuevo que todos sus propósitos todas sus metas se les cumplan y pues vamos a echarle ganas igual yo aquí voy a estar subiendo más vídeos espero que me puedan seguir apoyando verdad dando like a sus vídeos y pues a las personas que quieran unirse suscribirse son bienvenidos aquí aquí hay espacio para todos y pues nada amigos un feliz año nuevo 2021 vamos a echarle ganas y pues ahí vienen más vídeos buenos vamos a terminar yo creo el año bien y vamos a empezar el año bien entonces cuídense de todo corazón un abrazo hasta donde quiera que se encuentren aunque estemos lejos un abrazo espero les pueda llegar hasta hasta donde se encuentren y pues me vine aquí miren este lindo paisaje en el estado de Illinois estamos tenemos un poquito de nieve pero bueno seguimos echándole ganas cuídense abrazo fuerte nos vemos el 2021